Dios te bendiga grandemente Iglesia, bienvenido nuevamente a Cochteve, el canal de la fe. Mi nombre es Leonel de la Cruz y hoy quiero compartir un mensaje contigo titulado Más que un burro. Ay Dios, ese tema Leonel, sí. Más que un burro. Y quiero hablar brevemente de algo. Y es que nosotros cuando estudiamos la Biblia, nosotros pasamos muy por alto todo lo que la Biblia habla respecto a los animales. En la Biblia hay grandes enseñanzas con relación a los animales y cosas que podemos aprender de ellos. Vemos como los leones nos devoraron a Daniel porque realmente obedecieron a la instrucción divina. Vemos como hubieron animales que cuando Noé les ordenó entrar o lo instó junto con su familia a entrar, obedecieron inclusive hasta más que las personas. Las personas no creían en lo que Noé decía. Y vemos como la Biblia dice que Dios aumenta nuestra fuerza como la del búfalo y cómo nosotros somos más importantes que los pajarillos del cielo, que Dios alimenta. Vemos como la Biblia habla constantemente de los animales. Y quiero hoy hablar sobre Somos más que un burro. Y quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 21 en el verso 5. Leemos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decid a la hija de Sion, he aquí tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa tendía mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles. Y las tendían en el camino. Gloria a Dios. Nosotros vemos aquí como la palabra menciona un asna. Cuando te buscas asna es lo mismo que un burro. En otras versiones dicen burro. Y nosotros tenemos una connotación negativa del burro. Cuando una persona le dice, tú lo que eres un burro, es una ofensa. Tú le estás diciendo a una persona que no piensa, que no razona. Y por eso es el tema. Nosotros somos más que un burro. El burro se tiene con una connotación negativa. Pero vemos como en la Biblia los burros llevaron a cabo funciones importantísimas. Oh, gloria a Dios. Fíjense como dicen que tiraban los mantos y Jesús se sentó encima del burro. ¿Cuántas personas quisieron y quisieran ver a Jesús? O pasar como los discípulos pasaron tiempo con Jesús. U otras personas llorarle a los pies de Jesús. ¿Cuántas personas recibieron milagros? Hubo una mujer que recibió un milagro con tocar el borde del manto de Jesús. Y este burro recibió el privilegio de que sus mantos y el mismo Jesús estuviera encima de él. Me imagino la gente diciendo, qué burro ese. Pero diciéndoselo en el sentido de un privilegio. Llevar al Maestro, llevar al Mesía, llevar al Hijo de Dios. Mientras muchos estuvieron al lado de él, él tenía al Mesía encima de él. Llevándolo hacia su propósito, hacia su misión. Oh, gloria a Dios. Por eso entiendo que la Biblia le quita méritos a esa denigración que le tenemos a los burros. Y si la Biblia da esa connotación de los animales tanta importancia. Nosotros somos más importantes que los animales y mucho más importantes que un burro. Porque ahora, mientras el burro llevó a Jesús, hoy Jesús vive en nosotros. Hoy la presencia de Dios vive en nosotros. Y nosotros portamos la gloria de Dios. Y así como ese burro llevó al Maestro hacia su propósito. Cuánto más nosotros, teniendo al Cristo vivo en nosotros, tenemos que compartir con los demás a Cristo. Tenemos que transmitirle a los demás a Cristo. Oh, mi arma alaba la gloria de Dios. Si somos más que un burro, estamos comprometidos a ser más que ese burro que llevó a Jesús hacia ese pueblo. Y las personas iban dándole gloria y honra. No, 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 nosotros somos más que un burro. Y tenemos que con nuestra vida y con testimonio permitir que las personas adoren y glorifiquen el nombre de Dios en nuestras vidas. Y a través de nosotros y de lo que hacemos y de nuestro testimonio. Bendito sea el nombre de Dios. Vemos como en la Biblia también menciona a otro burro. Y es la de Balaán. Y vemos como la Biblia menciona que esta burra, oye bien, como esta burra, detuvo a un profeta. No a una persona que tenía el don de profecía, no. A un profeta lo detuvo para evitar que maldijera al pueblo de Israel. Como un animal fue utilizado por Dios para hablarle a un profeta. Aleluya. Como un animal fluyó en el mover profético, oh gloria a Dios, para hablarle a un profeta. Cuanto más nosotros, siendo más que un burro, podemos dar una palabra de Dios a aquel que lo necesita. Y si somos más que un burro, que un burro en la Biblia cumplió un rol de evitar que se maldijera a un pueblo. Cuanto más nosotros podemos evitar que maldiciones vengan a nuestra familia. Que enfermedades toquen nuestra familia. Que la escasez toquen nuestra familia. Porque somos más que un burro. Uba santa, aquí va santa. Como, óyeme bien, como hay dos animales que yo recuerde. Si usted se recuerda a otro más en la Biblia, dígamelo. Pero en la Biblia hay dos animales que hablaron solamente que yo recuerde. Óyeme bien, y fue la serpiente y fue, aleluya. Aleluya, la burra de Balaam, oh bendito sea el nombre de Dios. Pero como una serpiente que habló provocó maldición y que Dios dijera, maldita será la tierra por el pecado que el hombre cometió, provocado por una serpiente que habló. Pero como, óyeme bien, hay un pueblo que no recibió maldición cuando una burra habló. Oba santa, como un animal que habló fue quien llevó al pueblo a la perdición, a que hubiera maldición en la tierra. Y como una burra fue quien llevó al segundo Adán, aleluya, hacia su propósito de traer bendición y destruir la primera maldición que se provocó por el primer animal que habló. Oh, Shatakia Sonda, oh bendito Dios, el primer Adán pecó porque una serpiente habló. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Pero el segundo, óyeme bien, estaba sobre un animal que no necesitaba hablar, pero que lo estaba llevando hacia su propósito. Yo no sé cuál es tu propósito en la vida, pero yo lo que sé es que si un burro movió al Mesías, y si un burro nació para evitar que un pueblo no sea maldecido, tú eres, tú y yo somos más que un burro y tenemos más propósito y más sentido en nuestras vidas que ellos. Oh, bendito sea la gloria de Dios. Oh, bendito sea la gloria de Dios. Como un animal evitó una tragedia. Oh, bendito Dios. Y si nosotros somos más que un burro, ¿cuánto más podemos evitar para nuestra familia? Iglesia, iglesia, iglesia. O sea, hoy entendamos que Dios utilizó animales para cambiar circunstancias, para cambiar destino. Oh, Shanda, Dios utilizó animales introducidos en su propósito para evitar que el pueblo no sea maldecido por un profeta que estaba desubicado. Porque hay veces que el... Ay, Dios mío, Padre Celestial. Cuando Jesús iba en el burro, oye bien, oye bien, y las personas como que estaban diciendo, o San en la Sartoria, alabando a Jesús, en una Jesús dijo, si ellos callaran, las piedras hablaran. A mí me parece que Jesús se recordó que él andaba en un asna, y que un asna habló. Por eso él asoció a la sonda. Que lo que no puede hablar cuando es para dar gloria a Dios va a hablar. Y si nosotros que fuimos creados para dar la gloria a Dios, ¿cuánto más tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida? De lo que Dios ha hecho en tu vida. De lo que Dios va a hacer en la vida de los demás. Iglesia, óyeme bien. Nosotros somos más que un burro. Nosotros somos más que vencedores por medio de Aquel que nos llamó. Si un simple burro fue utilizado por Dios para grandes cosas, ¿cuánto más tú y yo que fuimos hechos a su imagen y semejanza, tenemos más razón y más propósito en esta vida? ¿Cuántas veces te ha venido pensamiento suicida de que ya tú no tienes propósito? Mira esos animales, mira ese burro, cómo tenía una misión, llevar al maestro. Cómo ese burro evitó que Balán maldijera al pueblo. Y si tú y yo fuimos hechos a semejanza, imagen y semejanza de Dios, ¿cuánto más propósito tú tienes? ¿Cuántas vidas te toca llevar a Cristo? Tu familia a Cristo. Evitar que tragedia vengan a tu familia. Pero óyeme bien, hay veces que en vez de nosotros ser como la burra de Balán que evitó un conflicto y una situación difícil, lo que hacemos es que criticamos. Criticamos a los líderes, criticamos a los políticos, criticamos, destruimos, en vez de edificar, aprendamos de un animal sin razón. Oh bendito sea Dios, pero que se dejó utilizar por Dios. Tú y yo somos más que un burro. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje te gustó, dale like ahí abajo y comparte para que sea de edificación a más personas. Dios te bendiga grandemente, iglesia. Dios te bendiga grandemente. Gracias por ver el video.